¿Estás harto de celebrar el 20N como siempre, visitando el Valle de los Caídos y cantando el cara al sol? Pues te proponemos el nuevo espacio de ocio para los nostálgicos. Francoaventura, el parque de atracciones donde podrás revivir el régimen del caudillo. En Francoaventura te aseguramos que los únicos que entran son los españoles de bien. Echeverría, y escrito con T y X, de afuera aquí, separatista. Ha sido a gusto celebrar el 20N. Ya te digo, sin estar rodeados de gentuza. En Francoaventura podrá disfrutar de una auténtica casa del terror. ¡Qué susto! ¡La constitución del 78! Antonio, vámonos de aquí, por favor, que lo estoy pasando fatal. Como nos salga un socialista o un mason, a mí me da algo. Con espectáculos que todo buen español podrá ver con extraordinaria placidez. Ven aquí, Yeye. Te vamos a cortar el pelo a despiojar y te mandamos en el siguiente autobús a Melilla. ¡Haced la mini! ¿Pero qué mierda de recreación es esta? Es que no le vais a dar de hostias. ¡Hombre! ¡Faltaría! Y si eres demócrata y también quieres celebrar el 20N, Transition World, el parque temático donde todo el rato se muere Franco. Españoles, Franco ha muerto. ¡Toma! ¡Si es que no me canso de oírlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es que corra el chapán! ¡Ja, ja, ja, ja!